Música ¿Qué quiere contar? Yo. Había una vez un señor que vivía en un castillo y se cansó de vivir en el castillo y dijo, pues ahora me voy de aquí. Estaba entonces muy enfadado y llegó por la noche. Veía la luna y dijo, pues ¿qué puedo hacer ahora? Pues acostarme. Y se acostó en una cama y se puso a roncar y cuando estaba roncando se puso a soñar con un cerdito. Y dijo, qué hambre que tengo, me lo voy a comer en el pelo. Bien, pasamos a la segunda cena. ¿Qué pasa en la segunda cena después de comerse el cerdo? ¿Alguien quiere aportar? Yo, yo. A ver. Se levantó con una ansiedad tremenda. Por Dios, por Dios, por Dios. Veía ratones, serpientes por todos los lados. Para él lo más importante era estar muy lejos de aquel castillo y vivir en una casa tranquila. A todo esto venía y lloraba y veía a su mujer. Aquella mujercita con la que había vivido tantos años y había sufrido tanto. Y con la que había llorado tanto. Y decía, tengo que dejar el castillo. Aquel castillo con lo que yo había disfrutado tanto de joven. Bien, luchando con las espadas. Tercera cena. Venga. Después de soñar con el pasado, ¿qué es lo que le sucede al personaje? A ver. ¿Alguien que se anime con la tercera cena? ¿Ha soñado? Venga. Bueno, para animarse se inventó una historia exótica de los pigmeos en una selva con un ritual antiguo ancestral que le llevó de África a China. Pero en el fondo él tenía mucho dolor, tenía una enfermedad, por lo que estaba triste. Su terapia era leer, ver los pájaros, navegar, navegar y al final estar triste. Venga, cuarta cena. Venga, despierta de su sueño y se encuentra con su hija en el castillo y su mujer que está preparando una fiesta para invitados, que está creando helados. Sus dos hijos se quieren ir de esa fiesta y se ponen tan felices, aunque su madre se queda triste. Venga. ¿Y la última cena? La última cena tiene que ser apoteóxica, claro. Venga. Viene aquí la apoteóxica. Ahí viene la apoteóxica. ¿Quién? Es que eso es nuestro. Es que no se ve. A ver, venga. Se brota. Se brota. Se brota y tiene una enfermedad psiquiátrica y acaba fatal. Se acaba fatal. ¿Sí qué? Ve que el tiempo pasa muy despacio como el caracol, lo lleva muy mal, se tira el alcohol y de fiesta en fiesta. Y claro, al rato será feliz, pero suele crear muchas peleas en casa. Luego, pues también un poco de alucinaciones con astronautas y otros mundos, como eso. Y al final acaba solo. Acaba el solo en casa. Acaba el solo en casa. La niña que está esperando a otro fruity y entonces está aquí con uno que viene un tomate y dice, pero ¿dónde está tu primo? Y está en el bar, el primo, en el bar porque lo ha mandado el rey. El rey que, bueno, el rey que está esperando también a la reina, pero la reina está en el rollo este del espejito, de quien es más guapo y tal. Y dice, ¿eres tú? Vale, venga, pues me caso con un fruity. Pues no le gusta, al rey no le gusta. Y dice, pues me voy, dimito. Venga, pues ha llegado la república. Bien, bravo, bravo. Y venga, pues a dormir. Bueno, bueno, venga, a ver quién quiere dar luz a la segunda escena. Aquí se anima. Venga, hemos acabado con la república. Ahora, venga. A ver, pues había un robot que era muy contento y estaba escuchando música. ¿Pero está relacionado con lo anterior, con la república? Ah, sí, con la república, vale. Es el robot republicano, es el nuevo poder ejecutivo. Y entonces, este dice, venga, ya, que haya más música, ¿vale? ¿Qué tipo de música? Vale, pues heavy metal no, que no me gusta. O sea, se va al bosque para ver si le viene la inspiración, que le viene y dice, ¡ah, ya está, idea! Ahora, no lo puedo hacer yo solo. ¡Ayuda! Vale, venga, pues mira, esto es muy difícil. Es casi como una escalera que hay que subir. Pero cuando subes, ¡ah, inspiración! Venga, me pongo muy contento. Salgo corriendo para que me ayuden mis amigos. Bueno, ayuda de amigos, tercera escena. Ahora, el robot, de pronto se acuerda de que un día le dieron un susto en el Congreso de los Diputados porque una persona había robado. Era como salir de una luz de un túnel. Entonces tuvo una pregunta que hacer. ¿Y si yo también robo? Cogió y se fue a robar. Empezó por la playa. Y allí fue a la casa de un amigo. Llegó a la casa del amigo, pero no se dio cuenta de que había un testigo mirando por fuera. Entonces cometió el primer crimen. ¡Pas! Aquí está el puñalado que le dieron. Bueno, aquí termina. Entonces fueron todos al entierro y llevaron al cementerio. Todo el mundo lloraba, menos una persona que estaba metida entre rejas. ¿Quién? El asesino. Venga, el asesino no tiene nombre. A ver si lo arreglamos en la puerta escena. Venga. ¿Quién se anima por la puerta escena? Tenemos un asesino. Asesino a la una. El asesino tuvo que hacer trabajos forzosos en una granja. Entonces cuidaba cerdos, cuidaba caballos. Era una granja muy bonita. Y entonces jugaban en el parque al fútbol. Y entonces se acordó que de repente necesitaba ayuda. Entonces llamó a uno de sus amigos, que viniese presto. Salió corriendo y dijo, venga, que tenemos que coger las naranjas. Las naranjas, pero ¿dónde están las naranjas? Pues ¿dónde crecen? Pues en los árboles, allí donde están. Pero yo tengo que coger naranjas. Claro que sí, que ya verás qué fuerte te vas a poner. Bueno, trabajos forzados cogiendo naranjas. ¿Quién quiere terminar la historia? Venga, a ver cómo termina. Venga, venga. ¿Las naranjas eran francesas? Venga. No. No, quiero. Yo estoy harto ya de coger naranjas y de todo, pero hartísimo. Ya no sabéis lo que voy a hacer, que me voy a dar a la bebida. Con la bebida voy a ser muy feliz. Voy a dormirla y cuando pueda me imaginaré todo lo que quiera. Y corriendo mucho. De pronto se dio cuenta de que su bebé estaba llorando y fue corriendo, dejó el partido y fue corriendo a calmarle. Le cantó, consiguió que se durmiera y que tuviese sueños felices en vez de pesadillas. Soñaba que había un balón que se había enamorado de la bota que le iba pegando patadas, pero se sorprendió de que acabó en una biblioteca estudiando junto a un perro que provenía de unos bosques de Finlandia donde había un pájaro que se iba de copas con una abeja que decía muchos tacos porque era amiga de un fantasma bastante malo. Muy bien. Hemos acabado con el fantasma. Venga. ¿Quién se anima con la tercera escena? No. Fantasma malo. Venga. Adelante. Y entonces... Y entonces pues el fantasma malo se comió al fantasma bueno en la ciudad de Nueva York y el bebé que estaba por allí jugando se partía de risa y después se cogió y se fue por la isla de Manhattan en un embarco y se encontró a un señor que tenía una araña, que es que coleccionaba arañas en su casa. Madre. Bueno, venga, coleccionista de arañas, hemos terminado cuarta escena. Venga. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo era? Cocinaba arañas, ¿no? Aparte de arañas, también cocinaba gatos disueltos en un café que luego se tomó en un desierto, pero como no le gustó el café lo mandó a la porra y se puso a llorar. Se enfadó mucho, con lo cual cogió un coche, pero el coche tampoco le gustaba. Entonces salió y se puso a saltar a la comba y le gustaba tanto que se hizo amigo de una hormiga. Venga, ¿quién? Quinta escena y última. Esto es muy una gran responsabilidad hacer la quinta escena. Venga, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Venga, ahí, valientes. La hormiga era amiga de un calacón que vivía en un palacio donde había un chico muy triste porque no lo dejaba montar en coche y lo que quería era siempre jugar al tenis. Vino una tortuga, le enseñó un lápiz y dibujaron la escena donde dos chicos bailaban juntos. Luego fueron a un pueblo donde solo se jugaba el baloncesto. La gente ha estado muy contenta con el baloncesto, aunque otros que querían jugar al tenis lloraban y al final el cocinero del pueblo decidió hacer paella para todos. ¡Venga! ¡Venga! Gracias por ver el video.